Hagamos la primer prueba. Colocando el láser a la distancia ideal y que esté enfocado. Algo que me gusta mucho de este programa es que es básico. Y no es necesario que sepas ningún programa de dibujo complejo como AutoCAD o algo así. No es necesario, es un extra. Te voy a enseñar a hacerlo de la manera más fácil. Con que arrastres una imagen al programa, por ejemplo este es un JPG, se importa y abre una ventana de parámetros. Graba la imagen que quieras con distintas intensidades. Para probarlo voy a grabar una de mis pinturas favoritas de René Magritte. Él pintaba escenarios a partir de un concepto real, pero jugando con ilusiones, trampas o escenas misteriosas que no tienen sentido hasta que lees el título. O no. René era irónico, sarcástico, jugaba mucho con las palabras, su significado y le encantaba sacar de contexto una situación. Esta pintura representa lo que se siente tener una conversación interesante.